Esta intervención va a ser apelada, que esta intervención no corresponde y que si uno mira todos los argumentos de la denuncia y las resoluciones, sinceramente tiene detalles y apreciaciones de carácter muy subjetivas, en algunos casos hasta chavacanas, planteadas por los denunciantes y que en realidad el Partido Justicialista ha tenido y tiene un funcionamiento no se puede considerar acéfalo, de hecho nosotros somos producto de un funcionamiento institucional adecuado, digamos en el marco de lo que es la normativa y hemos transitado todos los momentos institucionales correspondientes, venimos de un Congreso Provincial que hizo nuestro partido, que también ha determinado ya quienes son sus congresales nacionales, por tanto, digamos, las instituciones en el orden partidario, bueno, han estado en funcionamiento y se verá que corresponde esta intervención que tiene una apariencia mucho más política, entre comillas, y que realmente que venga la justicia a intrometerse en la vida interna de nuestro partido, sinceramente nos llama mucho la atención. ¿Por qué la jueza Servini de Cubría decide hacerlo, hacerlo de esta forma y con Luis Barrio Nuevo? No, primero, recién como dice recién la compañera Miriam, que se encargó de toda la cuestión institucional, primero yo no sabía que sinceramente la jueza tenía un sentimiento tan peronista porque sinceramente nunca la vi participando de la vida de nuestro partido, porque sinceramente en las exposiciones, como dijo y usó la palabra Miriam muy correcta en lo chavacano, que es la exposición, ella hace también uso del peronismo y habla de Juan Domingo Perón, habla de las 20 verdades, por lo cual sinceramente me sorprende, me sorprende que la jueza Servini de Cubría tenga un sentimiento tan peronista y que esté tan preocupada por el peronismo. Yo sinceramente, primero o segundo, me parece completamente abrupto, absurdo y una violencia institucional terrible que en épocas de democracia se intervenga un partido político. Eso me parece... ¿Cuál es el trasfondo de esto, Juan? Es una opinión completamente personal. Yo lo que sinceramente creo, como decía recién Miriam, el partido justicialista se está broquelando como la oposición real a este gobierno. Entonces yo sinceramente lo que creo que detrás de esto hay una intención política, porque no quiero redundar, pero lo que decía bien Miriam, si uno ve los argumentos que se esgrimen para esta intervención, sinceramente nosotros como peronistas decimos si hay una crisis institucional, como dice la jueza, deja que la arreglemos nosotros, los peronistas. Por eso yo digo, bueno, está muy preocupada la jueza por el partido justicialista, por lo visto, a nivel nacional. Y después hay otra cosa, saliendo un poco del marco legal, que es el sentimiento del peronista. Sinceramente, si en el día de ayer vos le preguntabas a algún peronista que le iban a interronir el partido a nivel nacional, ninguno se nos ocurría. Por lo cual me parece una falta de respeto total al sentimiento peronista. Y esto lo quiero separar y dejar bien en claro, porque el partido justicialista es la herramienta, la herramienta partidaria, pero tenemos que hablar de algo más que excede a la herramienta partidaria, que es el sentimiento del peronismo. Y el peronismo, nosotros sabemos cómo derimir nuestras diferencias, sabemos cómo llevarlas al campo, por así decirlo, partidario, y entre nosotros. No necesitamos que la justicia venga a decirnos a nosotros cómo tenemos que actuar en nuestro propio espacio. Lo único que falta es que, te lo futbolizo, que un hincha de River venga a decirle a Guillermo, que es el técnico de Boca, cómo tiene que jugar Boca. Sinceramente, me parece paupérrimo, me parece patético y es completamente repudiable. No solamente nosotros desde el PJ local, sino hoy, como bien decía Miriam, estuvimos en contacto con distintos actores. ¿Con quién pudiste dialogar? Con Menéndez, por ejemplo, que es el presidente del PJ bonarense, el cual nos convocó, como dijo Miriam, a un congreso en el cual se habló de normalización de autoridades, en los cuales se nota que la institución, la institucionalidad del Partido Justicialista está sana, no como pretende demostrar esta jueza de un caso como que de insalubridad total institucional. Que no se preocupe la jueza, que se dedique a la justicia lo que tiene que hacer, que nosotros los peronistas sabemos cómo dedicarnos a lo nuestro. Nos llamaron antes que lleguen ustedes, llamaron diciendo mañana en Mateo, 16 horas, nos tenemos que presentar. Si nos tenemos que presentar, como sinceramente en repudio a esto, llamaron a todos los presidentes de los partidos antes que lleguen ustedes, y nosotros tenemos que ir, tenemos que estar presentes. ¿Dónde van a estar en Mateo? En Mateo.